¡Suscríbete al canal! A ver algo, ¿no? Willy Rage Part 1 Esto me va a romper la cara Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Eh? Venir a por mí Venir a daros de hostias conmigo Hijos de pu... Bueno, tengo un poder Así que... Esto está bien complicado No solo ya por la potencialidad del nivel Sino por lo que te hace hacer Ay, maldición Este sujeto estaba loco, ¿eh? Cuando creó esto Solo quería ver al mundo al ver A huevo, triunfó el mal El mal sabe dónde viven Chesto, una lida Pero nunca se enfrentó al poderoso Trill ¡Duc formación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te da una facilidad en el nivel. Obviamente si el nivel está hecho para que te mueras, pero supongo que también está hecho según sus propias capacidades del sujeto, así que, meh. La meta de Blade lo hace todo, dicen. Es cierto. ¡Oh, no! Ya, no me va a afectar eso. El Metal Blade mata todo. Aquí está confirmadísimo eso, eh. Bien, ya gané. No está mal para ser un nivel de Mega Man, ¿no? Está bien, no está mal. Es troll, no es tan troll, pero supongo que estaba bien el desafío, aunque creo que muchas vidas, ¿no? Mmm, sí, creo que muchas vidas. No está mal. No está mal. Ruches Explore. Demonios. A veces pasan estos niveles. ¿De dónde sacan estos sujetos? Esto lo voy a dividir en dos partes, eh. Ya, ok. Solo tengo el Mega Booster para algunas ocasiones. Soy Iron Man. Oh, no. oh no 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 esto se va a poner feo oh no ahora no entiendo todo vaya el nivel estaba tan sad hasta que empezó no para hacer este nivel estas espinas o no esto no está bien uy hijo de hija de hija de hija de hija de pijali oh me quito tres vidas ese técnico pero el nivel hasta ahora me gusta me agrada en ese momento se sintió el verdadero terror oh oh no que están locos ese es el bello hija madres el sujeto quería habilidades bueno ya se me acabó el combustible no me morí buen nivel buen nivel buen nivel me morí tres veces ahí en esa zona yo creo que pudo ser mejor pero estuvo brutal tuve que gastar un tanque no había de otra se da mi coca a la próxima elijo cortos eh soy muy pro para estas cosas bueno no le hago nada bueno ahora sí me está dando miedo el nivel tengo miedo voy a guardar ahí porque si no luego como que no siempre pasa algo una llave genial esto va a estar complicado esto va a estar complicado hay hay un punto medio siempre entonces está bien vamos bien vamos ya Oh ghost ja 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 ja三 me hacen reír estos niveles están bien locos Sientan el magnetismo Ok, solo hay uno Me he enfrentado a técnicas nuevas en este juego Ah, que concepto Bueno, supongo que el otro está detrás de mí Solo que nunca lo pillé Porque no me fijé ¿No está ahí? ¿Entonces dónde podría estar? Yo lo sé, dime Ah, arriba Claro, esas cosas nunca te las dicen ¿No hay otro mundo hasta ahora? No hay otro mundo hasta ahora, nada de otro mundo, supongo Abajo Oh, no Apenas le hago uno de daño Supongo que esta arma le puede hacer más daño Ah, ven, yo sabía ¿Estás cerca? Apenas le hago uno de los dos Apenas le hago uno de los dos Y ya no cambié No haces No, no lo haces No, por nada Bueno, ya se me acabaron. ¡Estás muerto! No es una gran sorpresa. Bueno, se murió. ¡Sí! ¡GIGI! No está mal, no está mal, no está mal, no está nada mal, no está nada mal, nada mal. Nada mal. Bueno, bueno, a la próxima escojo corto, por amor a los santos, porque esto se pone castrantemente largo. Level 3, ten... Ah, no sé cuánto tiempo haya pasado, espero que no haya pasado ni una hora, por amor a los santos. De gran Pedro. Bueno, no hay slide aquí. Estoy incapacitado de hacer slide, slide, perdón. Bueno, aquí tengo la llavecita, parece Shovel Knight. Espero que me den el slide pronto, o algo que me pueda acelerar las cosas, porque en serio. ¿En serio? ¿Cómo le hacen setas para resumir dos horas en esto, eh? ¡No! 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 ¡Timing, hurry up! Ok, ok. ¿Cabe? ¿Ya? Ya. Ringo, le calculé apenas. están locos tan locos simson usted es diabólico ok y el de abajo un salto de fe no bueno lo había conseguido pero no no me lleva a un no ya bien ¡Sí! ¡En tu f***ing face! ¡Listo, ya está! ¡Uff! ¡Here we go again! Estoy feliz y enojado. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Bueno, solo tengo esto, supongo. Ah, no entiendo qué va a pasar ahora. Ok, resolví un acerti... ¡Ah, este es un nivel de acertijos! Ah, ok, ok. No está mal, supongo. Creo. Ah, no entiendo. Ah, ya entendí, ya entendí. Tengo que destruir esa cosa. ¡No! 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 Sorry, no me enteré. No me enteré. Sorry. Bueno, no. Le fallé brutalmente. Y me morí. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya, ok. Eso llega hasta ahí. Oh, debe ser así, ¿no? Oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¡Ya entendí! Bien, pasamos aquí. Délicamente eso cae. Y ahora yo tengo que llegar hasta aquí. Debo hacerle el suicide. ¡¿Pero qué ha pasado?! Estoy enrabiado con este sujeto, ¿eh? Una, porque no está generando bien los niveles, ¿eh? Ya, bien. Vamos, vamos. Come on, let's go, let's go. Bien. Ok, ok, ok. Solo tengo que hacer esto. Solo tengo que hacer esto. No. ¡Oh, my shit goodness! ¡Ah! ¡Uff! Quiero creer que este nivel es pasable. Ok, ok. Tengo 11 vidas. Yo creo que puedo pasarlo. Yo creo que puedo pasarlo. ¡Ah! Me fregué. Me fregué. Me fregué. Ok, ok, ok. No podía pasar por ahí. No sé por qué no podía pasar por ahí. Pero bueno, bueno, bueno. A ver. Trataré de seguir las normas. Solo salto. Me quedo quieto. Y... Hay que dejar de hacer nada de lo que haces miray ... hechido. Ok, es un nivel donde no tenía que hacer absolutamente nada y la fregué. Nice. Nice. Como no sabía qué hacer y como había muchos bugs, pues el nivel se crasheaba, ¿no? Bueno, a más. Nivel más chafa no podía haber, ¿eh? Hay muchas ventajas para que van de ganas plantas. Bueno, muchas ventajas que Mega Man no tiene. Y muchos desperfectos igual, porque se lo quita un punto de salud. Lo que me enoja aquí es que no se conserve la mecánica del Mega Man and Paa. ¿Por qué? ¿Por qué? Choco contra algo, así que el nivel no es tan preciso, así que poso. ¡ No, no! ¡ Vamos! ¡ Vamos! Sobra de Megaman, por fin, creo que tengo que acabar esto rápido Digamos que poderes tengo, o tengo el bloque Oh no, me morí Ok, 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 vamos a ver Esta, vamos a ver cuánto le hace, no le hace nada Ah, es el último que me falta probar Bueno Ah, un nivel chaffo y perdí una vida Bueno, eso sea mi suerte Estoy quedando sin vidas, creo que ya voy a llegar al final La próxima, en serio, escojo corto, la verdad No creo que escoja largo, nunca más Esto lo vamos a dividir en dos partes, quizás Porque si no... Estoy cansado del mundo De la gente Free Megaman ¿Qué? ¿Por qué existen estos niveles? Ay, yo espero que YouTube no me demande Es todo Esperen, ¿qué? A ver, esperen, me mando la cacho No, al parecer no ¿Qué carajos es este nivel? Ay, caro No voy a poder salir aquí nunca Básicamente porque no se puede Y si de paso, me muero ¿Será por tiempo? No creo Imposible Una eternidad más tarde Bueno, me moriré, a ver Ok, ok, ok Ok Este es un nivel troll, obviamente Oh, ya sé cómo No, nada No tengo ideas Mmm Debe haber algún acertijo por todo esto Debe haber una forma Debo estar no viendo algo No puedo entrar ahí, obviamente Pero debo poder hacer algo Voy al otro lado Ah, yo sé 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 ¡Maldita fea! ¡Oh, no! Un intento nada más, un intento, pero eso sí voy a ver el nivel ¡Chocas después! No creo que se pueda pasar, creo que el bug ha sido arreglado No, difícil, yo creo que arreglaron el bug Y yo creo que por eso es imposible la hora de pasar Uff, como odio este nivel Bueno gente, ese ha sido el video de hoy ¿Quedó largo? Sí, quedó larguísimo Creo que lo voy a dividir en dos partes Yo creo que sí Es lo mejor, es lo mejor En fin gente, si te gusta el video, dale like Manito arriba, manito abajo si te gustó Si no te gustó igual, que eso me ayuda mucho a pensar en otros videos para tu gusto Así también visita mi página de Facebook, mi Twitter Porque ahí también estoy haciendo sprites y mod de lo que tú desees Siempre y cuando sea pixelito ¿No? En fin, este fue Drill, el caballero de NFT Se despide, deseanos un gran día, tardes o noches Desde Corseón, primero de la misma Esperando a que te suscribas a este lindo canal Hasta luego Hasta luego